Es un problema de... No, no, que me anularon a mí, Hotmail me anuló. Ah, Hotmail lo anuló. Pero, ¿qué? Alguien la denunció o alguien le... Pero no puede entrar con su contraseña, no puede entrar. No, señor, bajo ningún punto de vista, a ningún lado. Ah, alguien se la hackeó la contraseña. Claro. Sí, por la pregunta secreta. Seguramente alguien la descubrió. Pero, ¿para qué lo quieren? ¿Qué tenía? ¿Cuentas bancarias? Pero está mal, por favor, señor, nada. Sí, porque... Estoy desesperada. Es muy normal todo esto. No, pero yo eso lo uso mucho, esa cuenta. No, no, no. No, va a tener que agarrar... A mí... ¿Cuándo fue? ¿El viernes pasado? Pasó exactamente lo mismo con la cuenta de mi mamá. Tiene que ir y mandar un código. Tiene que que le envíen un código a otro... Cuenta de Hotmail tiene que tener. No sé si tiene otra cuenta de Hotmail. Tiene que tener otra cuenta de Hotmail para que le envíen un código. Bueno, le va a llegar acá a mi jefa ahora. Ah, bueno. Me dijo anoche. Sí. La computadora me lo dijo. Sí, 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 sí. Así que no veo la hora de llegar a la clínica. Ah, o sea que está con una incertidumbre y con una angustia terrible. No, no, no sabe cómo estoy. Una mezcla, una mezcla de tu un poco. Me nota cómo estoy. Sí, sí, casi se me larga a llorar. Y me estamos hablando de algo que... No, pero bueno. No cambia la vida porque... No, no cambia la vida, pero yo con eso trabajo. Sí, bueno, pero... Tengo mail de trabajo, ¿me entiendes? Pero si pierde todo eso, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Y abre otro. Abre otro. Y lo que tengo ahí, la gente me está mandando información. Que se lo manden, le dice a todos esos que le mandan. Yo no me acuerdo. Ah, y ahora sirve, ahora anote todos los hotmail que tiene. ¿Y de dónde los saco? Ahora, no, ahora se lo va a arreglar el muchacho este. ¿Para cuándo se lo termina de arreglar o cuándo? ¿Y después qué tengo que hacer? Grabar todo, ¿no? Todo. Así como los contactos del teléfono, por las dudas, si se lo roban. Tienes razón. Sí, tiene que grabarlo todo. Sí, no sabía yo eso. ¿Qué señor? Y si nunca le pasó, ¿cómo va a saber? A ver, si las están. Es así, hasta que pasan las cosas uno después. Sí, sabía yo. ¿Qué puedo saber yo? Sí, bueno. Hasta luego. Suerte, gracias. Bueno, dale. Besos. Chao, chao. ¿Estás jubilada por la última vez? Una vez, yo hace como dos meses, un mes, me acuerdo, ya había viajado con usted que iba hasta Bulnes y Lavalle. ¿Puede ser? Sí. Sí. Y trabajaba en el Basta Rica hasta ahí. ¿No se había jubilado? ¿Ahora se jubiló? No, pero no sé con cuánto me había jubilado. Ah, ya sabe con cuánto se iba a jubilar. Ah, por supuesto. Usted va a buscar abogados que haga jubilaciones y se los dice. Aparte, no necesito nada más. Sí. Ah, bueno. Pero a lo mejor cuando se jubile va a tener un frondoso aporte, digamos, de jubilación. Va a ser distinta a la jubilación. Va a cambiar el país cuando usted se jubile. Hay que pensar bien en futuro. Porque se está desesperanzando. Acá, digamos, por Bulnes, no, ya no puede. No. Porque digamos, listo, en cuenta que no dije nada. Sí. Sí. Y... ¿Qué sé yo? Uno, uno, no sé, lamentablemente... Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Sí, pero a lo mejor no va a gastar más en transporte cuando se jubile, no va a gastar más en remedio. No, por favor. No va a gastar más en remedio. El transporte que yo puedo tomar ahora porque estoy muy cansada, pero yo vengo caminando. Sí. Pero bueno, en remedio sirve, yo tengo un marido de embarazo crónico, así que, lamentablemente... Sí. Lamentablemente, bien descapacitado, así que, lamentablemente, en eso... Necesita de usted. Sí. Tengo que gastar, así que... O sea, que no se tiene que enfermar. Después, quiero vivir en libertad, quiero vivir en libertad lo poco mucho que me quede, estar en libertad, poder entrar y salir si quiero del país, vivir no esta división de ricos, pobres, negros, blancos, malos, buenos... ¿Qué limpiando esto de justa mujer? Pero ni el marido lo había hecho. Fue ella. Si ella hubiese dicho lo que iba a hacer después de que ganó las elecciones, no hubiese ganado con el 54%. Sí. Sí, 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 sí. Qué bueno. Y ahí está. A veces la gente cuando se queja les digo, la gente votó esto, la inseguridad que hay. Por favor, mi querido. Pero la gente que muere por día, entonces yo a la gente le digo, a llorar al campito. La gente votó esto. Sí. Bueno, el 54% fue el 4% más de la mayoría, el otro 46%, bueno, se la tiene que bancar, sí. Claro. Aunque no lo haya votado. Pero bueno, ella no puede hacer lo que quiera por ese 54%, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, están haciendo lo que quieren. Andá, a ver vos si podés salir en breve ni salir del país te van a permitir. Ah, no podés hacer nada. No, no podés hacer nada, ¿no? No, bueno, la vida no es así, a ver. Sí, pero esto va a terminar, ¿eh? Esta que es Cuba, esto que es la doña del país, no, hay que demostrarle que no. No hay que sacarla ni destituirla, nada. Terminá tu mandato, pero terminá tu mandato y andáte. Sí. Que querés ser eterna. No, ahora, la reelección va a hacer una reforma constitucional y va a... No creo que llegue, no creo que pueda hacerla, no tiene lo suficiente. Menem la iba a hacer, pero como sabía que iba a perder, no podía. Pero ella si sabe que va a ganar, lo va a hacer, ¿no? No, 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 no tiene la gente... Miren, de seguir esto así, el año que viene que hay elecciones, no gana. Se lo puedo acercar. ¿No es en el 2015? No, en el 2013, hay legislativas. Ah, bueno. Oh, sí, ahí perdés la mayoría en el Senado, ¿qué hace? Senado, diputado y... 15. ¿Acá, acá, no? Acá, no, acá, acá. 15, pobreza. Ahí va. Así que ahí hay que demostrar, en el voto hay que demostrar inteligencia también. Sí, qué sé yo, no sé yo, ahora voy a tratar de evitar la zona esa porque... Sí, yo le diría, Olivos también, la Quinta de Olivos es otro... Ah, también. Todas las provincias, en Rosario, en el Monumento a las Banderas, en... Todo en Mar del Plata, no me acuerdo dónde es, en todas partes fue la convocatoria. Uh, la que se viene para el 2015. Si llegamos. No creo, no creo. Ojalá, Dios quiera. Hasta luego.